Silencio en Cuenca cuando se cumplen seis días de la desaparición de Marina Ocarinska y Laura de Loyo, las dos jóvenes conquenses cuyo rastro se perdió el pasado 5 de agosto por la tarde, cuando tenían previsto tomar algo e ir a recoger unas pertenencias a la vivienda de Sergio, el exnovio de Marina. El mismo mutismo en el que está inmerso Palomera, un pequeño pueblo cercano a la ciudad y donde tienen una casa los padres de él, también en paradero desconocido. A lo largo de la mañana de este martes, familiares de Laura han visitado a la madre de la joven que se encuentra rota por el suceso. Pues imagínate cómo está, no saben nada de la muchacha, imagínate cómo está, están hechos polvo. Al principio pensaron que era una chiquillada, pero todo apunta a una desaparición forzada. Pues que hayan aparecido cosas en el coche, porque cualquier muchacha se deja la cartera, pero el móvil no se lo deja en ningún sitio. Donde van van con el móvil. Aunque la esperanza es lo último que se pierde. Esperemos que sea un susto todo. A la espera de nuevas noticias sobre el caso, lo que ha trascendido la prensa este martes es que no se están llevando a cabo batidas.